¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡De Alfredo, de Alfredo! ¡De Alfredo, de Alfredo! ¿Cómo lo extraño? Sí, sí. Mejor se ha dicho. ¡Ah! ¡Fabuloso! Tiene que ser, pues, su respetido se ha dicho, ¿no? Reflejando. Aunque todavía tiene para rato esto, ¿ah? ¿No? Sí, sí. Tiene para rato. Bien, claro. Bueno, listo. Muy bien, entonces... Mira, él se apagó tu micrófono. Ahí está. Ya. Entonces, ahora sí, con el doctor Carlos Respiglosi vamos a hablar un poquito de su currículum. Él es asistente de la unidad de glaucoma en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Hizo su fellow en el servicio de glaucoma en el Instituto Fundación Conde Valenciana en México. Hizo un fellow de cirugía de catarata en el Hospital Arrasa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hizo un fellow en glaucoma en el Research and Diagnostic Center en Indiana, en Estados Unidos. Entonces, hoy nos tiene este tema súper importante e interesante para todos nuestros pacientes con glaucoma. El doctor Respiglosi está por ahí. Tiene la palabra. Bienvenido. Sí, bien, gracias, gracias. Ya, empiezo. Compartiendo pantalla. ¿No? Sí. A ver, un segundo. Ok. Entonces, ¿cómo vamos? Sí, sí vamos bien con el audio, ¿no? ¿Con Carlos? Mejor, mejor, Carlos. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por la invitación también al capítulo de la programa de la coma. Vamos a preguntarnos por esta charla. Que como bien lo dijo, vamos a tratar esta vez lo que es SET, o sea, pericoplastia láser selectiva, como tratamiento primario para glaucoma e hipertensión ocular. Bueno, básicamente, pues, como veníamos conversando hace un rato, se usa bastante el tratamiento láser, o sea, un tratamiento disponible en el consultorio que podemos comentarlo en el paciente. Bueno, y sobre todo con los últimos estudios que han sido publicados, que justifican, en esta vez, el tratamiento como primera línea para el paciente de la coma, vamos a preguntar luego de estos estudios. Vamos a empezar diciendo que la travisloplastia selectiva hace un procedimiento que no produce daño por lateral verde. Esa es una de sus ventajas. No produce daño por cicatrización al paciente. Son pulsos muy cortos, con más ventaja de energía de 500 tonómetros. Y una de sus características es que actúa selectivamente en acción las pigmentadas de la malla trácula sin dañar las estructuras o el reciclónano, ¿no? Básicamente, para entender un poquito el mecanismo de acción, vamos a tener una estructura positiva en la cual vamos a poder verlo ya más en realidad. Aprobada por la FDA en el 2001. De hecho, los primeros estudios con SLT se dan en el 5, pero se aprobaban en el 1 ya para su sistema inicial. Realmente, no hay un protocolo de tratamiento estandarizado o aceptado. Carlos. Vamos a ver. Sí, Juan Carlos. Sí. Trata de estar cerca del micrófono para que no se pierda, porque por momento se pierde. Ah, ok. Ahí estás muy bien. Ahí está mejor, ¿no? Sí, mucho mejor, Carlos. Ok. De hecho, me vas avisando, Juanca, porque creo que el micrófono no lo tiene mejor, pero cualquier cosa me vas avisando para poder tomar la solución. Ahí vamos. Bueno, este láser usa, como dijimos, una longitud de onda de 532 nanómetros. Es un jab de frecuencia doblada. Tiene un tamaño de spot de 400 micras. Un tamaño grande como para abarcar la totalidad completa de la malla trabecular. La duración del pulso es de 3 nanosegundos. Aquí tenemos la ventaja de que el médico puede realizar algunos ajustes en el tratamiento, como por ejemplo, la extensión de la malla trabecular. Podemos tratar 90 grados, 180 grados, por los 360 grados también. Bien, dependiendo del caso de nuestro paciente, dependiendo de cómo vemos el tipo de la coma, de cómo haya sido decidida la aplicación por parte del médico. También podemos manejar el número de aplicaciones. Podemos manejar o podemos colocar 50 aplicaciones, 50 disparos. Sobre todo si son 50, más o menos vamos a tratar 180 grados de la malla trabecular. Y si son 100 disparos, se recomienda que podemos tratar los 360 grados de la malla trabecular. Dependiendo más o menos del médico, cómo es que haya enfocado el caso. Por ejemplo, aquí nada más que comentar, por ejemplo, en el estudio light, ellos utilizan, colocan el láser en los 360 grados de los pacientes y colocan 100 aplicaciones, donde ellos pretenden lograr los mejores resultados con esta cantidad de capacidades. Lo que es el SLTA realmente estimula una remodelación de la matriz extracelular. Para ello, como vemos aquí en este esquema, el tratamiento del SLT lo que hace es que produce un daño selectivo de las células pigmentadas que se encuentran dentro de la malla trabecular. Esto produce una activación de impedentes de colinas, de prófagos, y van a finalmente remodelar la malla de la matriz extracelular, logrando de esta forma que el drenaje contribuido a través de la malla trabecular sea mejor. Y de esta manera podamos bajar la presión intracelular. Aquí les voy a pasar un video en un ratito para ver más o menos el mecanismo de acción, cómo es que lo realiza el SLT. Lo que hace es, pues, inducir cambios biológicos. Hay una teoría biológica que ayuda a modular un incremento del flujo de salida del mora poso a través de la malla trabecular. Juan Carlos, ¿qué tal vamos con el audio? ¿Vamos bien o...? Cuando hablas así un poco alto, sí se escucha bien. Trata de bajar el volumen de tu voz. Entonces, aquí vemos que hay unas que se inducen unas citoquinas inflamatorias, interleuquinas, alfa, beta, factor de lecrosis tumoral. Estas citoquinas incrementan la expresión de las metaloproteinas a las cuales van a remodelar finalmente la matriz extracelular de la malla trabecular. De esta forma, incrementamos el flujo de salida del humor acuoso vía la malla trabecular justa canalicular. Aquí vamos a ver un video. Ya, más, más. Vamos a ver aquí, ¿no? Aquí es un esquema de tratamiento. Lo que hacemos es colocar una lente de una magnificación de uno. Y a través del cual vamos a realizar los disparos del láser a la malla trabecular, como estamos viendo aquí, ¿no? Los disparos son colocados en, puede ser, 180 grados o 360 grados, etc. O tres cuadrantes, los que se haya decidido. Y esta luz, el láser lo que hace es, al actuar sobre la malla trabecular, vamos a colocar spots de 400 micas que nos permitan tener una... O abarte completamente la extracelación de toda la malla trabecular para poder tener el efecto de 0. Como vemos aquí, son puntos, son spots y va a producir una cavitación, unas burbujas que nos van a permitir que se está dando el efecto que estamos ahí buscando, ¿no? Entonces, son diferentes puntos. En el nivel de energía también lo podemos regular. Generalmente puede ir desde 0.8 a 1, 1.2. Otros trabajos de investigación reportan inicios con 0.3, 0.4 milijoules y van aumentando hasta 1, dependiendo de cómo el médico decía. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay una acción sobre la malla, sobre las hembras pigmentadas. Son destruidas prácticamente las hembras pigmentadas. Esto genera acceso de macrófagos, citoquinas, proteínas, producto de estos disparos, de esta destrucción de las hembras pigmentadas. Y que, conforme estas células van destruyéndose, estas células van produciendo una remodelación de la matriz extracelular, prácticamente disminuyendo la cantidad de células pigmentadas y permitiendo que el flujo del mora puede suceder a través de los poros de la malla trabecular. Entonces, cómo se restaura el mecanismo para que las células, así es como tendríamos que verlo ya restaurado, sin células pigmentadas, nos permite una mejor visor de entrada de líquido por los poros y el drenaje ya puede ser otra vez restaurado para bajar la presión. Y generalmente, la podemos lograr esta baja presión entre el primer día al tercer día, ya lo tenemos bastante bueno, a la semana. Algunos reportes nos dicen que al mes tenemos una presión intraocular bastante lograda. Otros artículos, bastante interesantes, nos dicen que a los tres meses tendríamos una acción completa. Aquí se ve la demarca, bueno, aquí se ve el video. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para realizar un SLT o una terapia clasera selectiva? Tenemos los glaucomas primarios de ángulo abierto a la cabeza, con una reducción entre el 20 y el 38% de la presión intraocular. También tenemos los glaucomas pseudoculativos, glaucomas pigmentarios, glaucomas de tensión normal. Podemos usarlo como terapia primaria en lugares de escaso recurso, pacientes que no puedan estar viviendo constantemente a una consulta, pacientes de provincia, como lo ha mencionado Gustavo, son candidatos para este tratamiento. Pacientes con mala adherencia, pacientes que puedan tener reacciones adversas a los medicamentos, intolerancia a una medicación suficiente, pacientes con mala historia de seguimiento, son los pacientes que se cierren, serían los candidatos también que van a estar. También tenemos algunas contraindicaciones para el láser, como por ejemplo, glaucomas inflamatorias, aquí teníamos que tener cuidado para empezar a hacer un láser en la medicación como un glaucoma erítico, que es glaucomas congénitos, glaucomas primarios o secundarios de ángulos cerrados, que también son padres propiedades. Definitivamente aquí no vamos a poder ver adecuadamente la malla curricular, la diversidad curricular que se presenta en este tipo de... Sí tiene algunas ventajas este tipo de láser, por ejemplo, evita los efectos locales y sistémicos, de pocos efectos adversos como los que vamos a ver con la medicación tópica, los efectos tanto locales como sistémicos que van a ser evitados con este tipo de tratamiento. Reduce el riesgo de adherencia variable en el paciente, pacientes que no toleran bien la medicación y son, en ellos, unos buenos candidatos para poder colocar este tipo de láser. Es fácil de uso para el médico, con cierta ventaja para los médicos, siempre y cuando tengamos una curva de aprendizaje que la hayamos hecho, que nos larga. Sí, una desventaja aquí, el efecto no es permanente, pero la ventaja es que puede ser repetido. Esa es una desventaja, si, por ejemplo, nuestro efecto, siempre es bueno comunicarle al paciente que lo tratamos de hacer un SLT. Y el tiempo de tratamiento puede variar, es variable, puede ser en promedio de 3 años, hasta 5 años en algunos casos, cuando reporta. Entonces, pero sí, el sale aquí, la ventaja es que puede ser repetido en un SAT. En el estudio LIFE, por ejemplo, ellos evaluaron repetir un segundo tratamiento, más o menos a partir del segundo mes de haber colocado el tiempo. ¿Retarda o previene la necesidad de medicación? ¿Retarda o previene? Sí, aquí siempre es bueno comentarle al paciente que, o no prometerle, tal vez que este tratamiento es que va a dejar de usar botas, o no va a requerir botas, porque cada caso es distinto, cada tipo de tratamiento es diferente, cada paciente viene con una presión distinta, una presión distinta, y las presiones target que vamos a buscar en ellos van a ser apenas. Tal vez algunos van a requerir, otros no van a requerir el uso de botas conjuntamente con nuestro láser que vamos a colocar. Aquí vemos un estudio básicamente histológico de lo que, como bien se decía, antes del SLT, colocamos el ALT. Como podemos ver aquí, las lesiones que podemos producir con el ALT son algo significativo, o sea, la teodoplastia con láser de argón, y ya ha dejado de ser algo para usar, empezaba por el SLT, pero son lesiones bastante consideradas que van a producir cicatrización de la malla trabecular. A diferencia del SLT, como estamos viendo aquí en nuestra imagen, prácticamente no hay destrucción de la malla trabecular, y simplemente lo que se hace es una remodelación de la malla luego de haber colocado de láser. Nos permite un drenaje adecuado del líquido del muro. Y cuando a los parámetros, como dijimos, usualmente podemos colocar nuestra energía en parámetros que van de 0,3 mJ a 1,4. El tamaño del spot, ya fijo, viene en un tamaño de 400 micrómetros, es algo más grande, porque necesitamos cubrir toda la extensión de la malla trabecular. Y el tiempo de exposición que vemos acá abajo es de 3 nanos. Aquí también tenemos... Sí, Gustavo. Quizás si apagas tu cámara, de repente mejora tu señal y escuchamos mejor tu audio. A ver. A ver. Gracias. Ajá. Sí. Muchos están hablando del audio, que no se escucha bien. No se escucha. ¿No se está escuchando? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. A ver. Ya, ok. Entonces... Mejoró, mejoró, mejoró. ¿Mejoró? Sí, sí, sí. Bastante. Dame un segundo. Ok, ok, ok. A ver. Ahí. ¿Cómo vamos con el audio? ¿Cómo vamos? Mucho mejor. Ok, ok. Voy a tratar de mantenerlo ahí. A ver. Entonces... Bueno, esto es nada más que para hacer un comparativo del tamaño del láser, del SLT, del spot del SLT versus el ALT, ¿no? Es un spot más grande, que nos cubre, como decimos, toda la extensión de la malla trabecular, y ya este efecto técnico va a hacer su efecto ya dentro de la malla trabecular, ¿no? Básicamente, usa el principio de fototermólisis selectiva, que fue desarrollada a inicio de los 80. Realmente, el SLT no es tan reciente. Su tecnología fue diseñada por Parrish and Anderson a inicio de los 80, pues ya luego ha venido a desarrollarse ya con un tratamiento ya definitivo para pacientes con el Down-Covid. Igual, aquí necesitamos colocar una lupa, un lente. Este lente es un lente que va a concentrar, ya tiene un espejo. Yo uso el lente de latina, que es el que me gusta para este tipo de procedimientos, un lente de una magnificación. Y tiene un espejo que va a ayudar a concentrar mejor la energía para que caiga en el punto que estamos buscando. Sí es bien importante conocer aquí nuestra gonioscopía, porque si no reconocemos adecuadamente nuestras estructuras, sí vamos a tener dificultad para la colocación de la malla, del láser y tenga el efecto que estamos buscando, ¿no? Bueno, aquí empezamos con algunos estudios que nos van a ayudar a justificar por qué el láser o el SLT podríamos considerarlo como un tratamiento de primera línea. Gustavo, ¿cómo vamos? Perfecto. Está listo, mejoro mucho. Gracias, gracias. Ok. Me van avisando cualquier cosita, no se preocupe. Sí, está muy bien. Entonces, aquí tenemos un primer estudio, es un estudio, un análisis realmente secundario del estudio LINE, en el cual ellos, como objetivo, van a tratar de reportar la eficacia clínica, predictores de éxito y seguridad del SLT en pacientes sin tratamiento, con diagnóstico de glaucoma o hipertensión ocular sometidos al estudio LINE, al SLT. Los pacientes fueron randomizados en el estudio LINE, ya sea con SLT o medicación tópica y tratados para predefinir la presión objetivo, requiriendo una reducción de la presión de más del 20% de base para todos los niveles de severidad de la enfermedad. Fueron clasificados como glaucomas, como podemos ver aquí, hipertensión ocular, glaucomas leves, glaucomas moderados o glaucomas severos, de acuerdo a la desviación media, en que conocemos estos criterios de joda que nos ayudan a clasificar a los pacientes en estos grados, considerando también compromiso de la misión central. Entonces, podemos ver aquí que se logra controlar la presión, el control de la enfermedad libre de gotas, sin uso de gotas, usando uno o dos tratamientos con SLT. Acá logramos el control de la presión intraocular libre de gotas en un 74,6% de pacientes a tres años de estudio. Eso es bastante significativo. Podemos verificar aquí también que los hipertensos oculares y los pacientes que presentaron un daño leve en el campo visual, no, son los que mejor controlaron la presión intraocular en este grupo, a diferencia del grupo que presentó un glaucoma moderado a severo. O sea, fueron los más beneficiados, pacientes con hipertensión ocular y glaucoma leve, en general, en todos los casos, logrando un control de la presión libre de gotas del 74,6%. Asimismo, en este trabajo, ellos especifican que en pacientes que lograron conseguir control de la presión intraocular libre de gotas con un solo tratamiento láser, con un solo tratamiento SLT, en el 58% de los casos. El otro fue considerando uno o otro tratamiento, entonces el porcentaje fue algo mayor. Como efectos adversos que se pudo encontrar, vimos que los efectos del SLT, los efectos adversos, nos clasificaron en efectos durante el SLT y eventos posteriores al SLT. A resaltar tal vez aquí que eventos durante el SLT fue alza o pico de presión entre seis pacientes que fueron encontrados tener la presión alta luego del procedimiento, a la hora aproximadamente, tomaron la presión luego del procedimiento, de los cuales cinco de ellos bajaron la presión intraocular sin ningún tratamiento luego, pero uno sí requirió algún tratamiento para lograr controlar la pico de presión. Y los efectos adversos posteriores al SLT vemos que principalmente el paciente requirió disconforo ocular o droga de cabeza en el 13% de los casos. Hubieron otros efectos también adversos como visión borrosa, cambios en la respiración, inflamación, fotopoil, etcétera, que fueron reportados. Y en conclusión, aquí en este estudio el SLT alcanzó una comparable disminución absoluta de la presión intraocular en hipertensos pero los ojos con glaucoma. El control en la enfermedad libre de medicación fue alcanzado aproximadamente en el 75% de los ojos en 36 meses o en 3 años después de 1 o 2 SLT. La mayoría lo logró con un SLT. Podemos decir que el SLT puede ser más efectivo y seguro como inicio de tratamiento en ojos con glaucoma e hipertensión ocular. Aquí un segundo estudio del grupo del estudio que hizo este estudio LIFE en un segundo reporte nos avisan sobre la calidad de vida y el costo de efectividad que se logra usando el tratamiento láser o SLT como tratamiento de primera línea. Igual diseñaron su estudio multicéntrico randomizado objetivo era comparar el uso de medicación tópica como tratamiento de primera línea para la glaucoma y hipertensión ocular. Tuvieron 356 pacientes sometidos a SLT y 362 a medicación. Igual 3 años de seguimiento en 6 centros de Inglaterra. Pues aquí tenemos algunos resultados interesantes. También vemos que ya en este estudio ya realizados en el Reino Unido ellos nos nos dicen que el 74% requirió una sesión de SLT a los 3 años para controlar su presión intracular a nivel de estado. Y el 78% no requirió medicación para alcanzar vida tarde con SLT. Entonces aquí vemos que hay unos datos bastante interesantes que nos permiten presentar la eficacia de SLT a los 3 años. También encontraron que hubo progresión durante estos 3 años de seguimiento. Encontraron que el 5.8 pacientes que recibieron gotas progresaron en relación a 3.8% de pacientes con SLT. También fueron sometidos a cirugía y catarata pacientes en el grupo de que recibió medicación en el 5.8% versus 13 en el grupo SLT y requirieron cirugía de glaucoma 11 pacientes que estuvieron recibiendo medicación versus ningún paciente en el grupo de ese grupo. Definitivamente aquí vemos que la catarata de esos pacientes que empezaron el estudio luego requirieron cirugía y catarata porque vemos que en el grupo de medicación la medicación en sí nos puede acelerar el inicio de una catarata por estos cambios oxidativos que tiene la medicación en cristalino y que se fueron dando en el grupo estudiado que recibieron medicación aquí sí a resaltar que ningún paciente requirió cirugía de glaucoma a diferencia del grupo que recibió medicación donde sí lo necesitaba. este gráfico nos permite conocer los scores o los valores de calidad de vida relacionados a salud en el grupo de S&P. Aquí sí puse esta tabla porque aquí ellos para evaluar la calidad de vida relacionada a la salud usan cinco scores para decir más específicamente cuatro de ellos los primeros tienen que ver con la calidad de vida del paciente y el último el CAL tiene que ver con la rentabilidad del S&P o sea el costo efectividad que lo vamos a ver en el siguiente tabla. El principal de ellos fue de estos cuatro primeros fue este EQ5D que hice aquí fue una puntuación en relación al estado de salud reportado por el paciente con glaucoma que estuvo recibiendo un tratamiento en el grupo que recibió gotas el score fue de 0.89 versus el grupo de SLT que tiene un score de 0.90 no habiendo diferencia significativa entre estos dos grupos con una prueba bastante comparable no vemos si lo analizamos es algo mayor en el grupo que recibe el SLT y vamos a verlo en este gráfico en el sistema donde podemos ver que aquí los pacientes que recibieron láser están en una verde en línea azul perdón y los pacientes que reciben gotas en línea roja y estos estos scores mientras más alto sea nos avisan que es mejor es la calidad de vida de nuestro paciente vemos por ejemplo que este score para ver el estado de salud fue más alto que el paciente que recibió gotas en todos los momentos igual igual este otro índice que es el GUI que es el índice de pulveridad de glaucoma que se refiere a la calidad de vida relacionada a tratamientos específicos de glaucoma y de vida en relación a su tratamiento vemos que también los pacientes que requirieron láser están por encima de la línea rosa igual en este tercer gráfico vemos aquí la escala de síntomas de glaucoma otro score que es el síntoma de glaucoma que ve la calidad de vida con respecto a los síntomas relacionados al tratamiento y a la enfermedad también vemos que los de la línea azul los pacientes que reciben láser tienen scores más altos en relación a los scores de los pacientes que reciben la medicación entonces esto nos habla de que presentan los pacientes que reciben láser mejor calidad de vida en relación a los pacientes que reciben la medicación y dejé este último porque aquí este último viene a ser la calidad de vida por lo que son síntomas relacionados y datos obtenidos de historia clínica en el cual si vemos que los pacientes que reciben tratamiento médico están por encima del grupo que recibe láser pero aquí si la interpretación es inversa los pacientes que tienen más alto es por este tipo es corte con el G9 y en C9 son realmente en cuestionarios y síntomas que reciben pacientes mientras más alto sea empobrece más bien la calidad de vida por eso es que también va a favor de tener otro parámetro a favor de la calidad de vida de la situación de caroxidia y eso con respecto a la calidad y con respecto al costo de efectividad en el estudio de LAE utilizan un parámetro que se llama cali que viene a ser el año del día ajustado por calidad en este estudio vemos los valores en el paciente que usaron gotas de 2.7 ve a casos el valor del cali en el grupo que usó que es el 2.74 es un análisis de costo de efectividad del tratamiento por año debido no habiendo diferencia estadísticamente significativa entre ellos pero logramos que el cali en el grupo es el que es algo mayor que el grupo el cali en el grupo que recibe gotas determinando de esta manera que el costo de efectividad es algo mejor en los pacientes que reciben el CED. Para hacer una conclusión de este cuadro ya que es una diferencia estadísticamente en la perspectiva es un intervalo de confianza donde ellos dicen que hay un 97% de propiedades de ese tratamiento primario es más rentable comparado al tratamiento tópico inicial para glaucoma e hipertensión. También ellos demuestran o justifican que la rentabilidad también es mejor en los pacientes que reciben SLP y muchos de ellos quedan libres de medicación como hemos visto que hace el 75% con los 3 años. Se debe ser más rentable con lo que es el que es el que. Entonces, en el pasado de este trabajo vimos que a los 36 meses o a los 3 años el 74% de pacientes sometidos a SLP no requirió medicación para mantener la presión a nivel estándar. La cirugía de glaucoma fue requerida en 11 pacientes que recibieron medicación versus ninguno con los pacientes que recibieron el TNT. Desde una perspectiva de costo oftalmológico hubo un 97% de probabilidad que SLP sea más rentable que medicación en una voluntad de pago por año de vida ganado ajustado a la cantidad según para el protocolo. Esto para justificar por qué tiene mejor calidad de vida en un paciente sobre la actividad de SLP y mejor costo-efectividad también. Y finalmente quería aquí presentar un estudio recién publicado en el pasado en abril del 20. ¿Cuál es? ¿Cómo vamos? Con el audio ajustado. ¿Cómo vamos? Súper. Súper, Carlos. Y este tercer estudio quise preguntarles donde aquí es un análisis secundario también del estudio online donde comparamos los resultados del campo visual de pacientes con glaucoma y pertención ocular tratados con medicación contra aquellos tratados con SLP. En otras palabras, SLP y función visual. ¿Cómo se vio? ¿Cómo se fue dando la progresión de glaucoma en pacientes tratados con medicación y hipertensión ocular versus los pacientes tratados con medicación versus los pacientes tratados con SLP? ¿Cómo se vio el progreso del campo visual en el tiempo? Estos tres años. Para ello, ellos utilizan el campo visual de perimetría automatizada estándar con promedio de seguimiento de nueve campos visuales durante aproximadamente algo más de dos años se agarra este grupo desde el estudio del estudio del estudio light nueve campos visuales en promedio y ellos evaluan la tasa de progresión de los puntos del campo visual, o sea, los puntos de depresión, los 54 puntos de depresión tanto en el total desviación como en el patrón de desviación total como patrón de desviación para obtener una progresión global. Ahora lo vamos a ver, 344 medicamentos, los pacientes fueron sometidos a medicación de los pacientes que se donde ellos clasifican la progresión basada en el estudio canariense de obtención de depresión target en las cuales ellos nos dicen que progresión rápida es cuando el paciente tiene menos una caída de la desviación menor a un decibel por año y la progresión moderada cuando esta caída de la sensibilidad va entre 0,5 a 1 por decibel por año entonces en esta tabla básicamente es para ver las características de pacientes cómo entraron al estudio para hacer esta confrontación del progreso del campo visual vemos que la desviación media en ambos fue muy similar en el grupo que recibe medicación con los dos si ve versus el grupo que recibe el ácido con los 2.2 así fue muy pareja la desviación media con los cuales entran y la presión target también fue muy similar 18 en el grupo de medicamentos versus 18 en el grupo del ácido aquí les comentaba el número de campos visuales que tuvieron 9 campos visuales en el tiempo pues fueron los cuidados que correspondían más o menos a un campo visual cada 4 meses o un poco más 9 campos visuales en el grupo medicina y 10 campos visuales en el grupo del ácido por paciente tuvieron ese momento y aquí el tiempo entre ellos fue de vamos a decir aquí aquí estamos de 135 días entre campo visual por medio del espacio entre campo de 4 meses y el grupo del ácido también no hubo diferencias entre estos dos comparaciones aquí vemos que para ver la progresión ellos hicieron un análisis bastante interesante usaron los puntos de depresión en el total desvideicio y los puntos de depresión en el patro desvideicio ellos encuentran que hubo una mayor progresión en los puntos de depresión en los pacientes que usaron medicamento en relación a los pacientes que usaron las pacientes que usaron medicamento en relación a los pacientes que usaron las hubo una mayor progresión una progresión rápida, 10.2 en el grupo de medicación, total de medicación, y una progresión moderada, 15.9% de pacientes usaron medicación versus los que fueron sometidos a la medicación. Aquí ellos encuentran una mayor proporción de ojos y localizaciones del campo visual en el grupo de medicamentos que demostraron mayor evidencia de progresión, la progresión más rápida, tanto moderada como rápida, en el grupo de medicación que usan medicación. Pero ellos ajustaron a la colina y hicieron al ideal del paciente y luego lo llevaron al total, al parque de desviación. En esto, sabemos que el total desviación puede estar afectado por varios factores también no glaucomatóficos, no solamente si tienen que ser factores o glaucomatóficos, no los puntos, por ejemplo, las carácter, las pequeñas, etc. Para eliminar esa probabilidad, entonces utilizan el pattern de desviación e igual encuentran mayor progresión en los pacientes que usan medicación versus pacientes que usan glaucomatóficos. Claro que la brecha fue más estrecha, no hubo diferencias entre dos, pero sí hubo una progresión más notoria en el grupo de pacientes que usan medicación versus el grupo que lleva glaucomatóficos. No hubo diferencias entre las patinas. De tal modo que en el grupo, digamos, utilizando el total desviación, ellos pueden, vamos a decir, concluir que uno de cada cuatro pacientes, o uno de cada cuatro rojos, tuvo progresión rápida o moderada en el grupo que recibió medicación. O sea, el grupo que recibió medicación, uno de cada cuatro progresa de forma rápida o moderada. Y en el grupo de SLT progresa uno de cada seis. O sea, una mayor progresión que en el grupo que recibió medicación, usando el total desviación como parámetro para lograr progresión. Y usando el pattern desviación, la diferencia fue menor, menos progresión en ambos grupos, sin evidencia de diferencias estadísticamente en ambos grupos, pero también muestra mayor progresión en el grupo de medicación. Esto sugiere que pacientes tratados con gláser pueden retardar la progresión del campo de SLT en comparación al tratamiento médico. Un dato bastante interesante que nos da el estudio largo, ¿no? Y vamos a decir también que la mayor incidencia de progresión del campo de SLT en el grupo que recibió medicación fue por cambios glaucomatosos y no glaucomatosos, sobre todo aquí en este grupo de total desviación, ¿no? Es por eso que en el estudio, pacientes que presentaron catarata, que tuvieron progresión, fueron sometidos a extracción de la catarata y estos pacientes fueron excluidos del estudio para que no afecte el pattern desviación, que fue finalmente el parámetro que ellos también utilizan para evaluar la progresión. Bueno, simplemente aquí vamos a ver una pequeña mostración de cómo es este tratamiento láser. Vemos aquí la malla trabecular, que es tratada con los puntos de láser, los spots. Tenemos que ver la cavitación, aquí vemos cavitación, para poder decir que estamos con un efecto adecuado sobre la malla trabecular, ¿no? Finalmente, ¿qué podemos concluir de estos estudios que son bastante interesantes? Vamos a decir que el 75% de los ojos alcanzó un control de la enfermedad libre de gotas a los tres años después de uno o dos tratamientos con ese grupo. O sea, el 75% logró agarrar la presión sin tratamiento médico, tres años luego de la colocación de uno o dos sesiones de SLT. El SLT demuestra ser efectivo en disminuir la presión intraocular en el tratamiento inicial de pacientes con la presión ocular y glaucoma comparable a un efecto con el SLT. SLT, como tratamiento de primera línea, conlleva una reducción del costo de dificultad y medicación para pacientes con la presión ocular y glaucoma, con ahorro en costo para los sistemas nacionales de salud. Un periodo de tres años o más libre de gotas confiere beneficios significativos a la calidad del día de la vida. Puede tener mejor efectos sobre la calidad de vida del paciente y también, de todas maneras, mejor costo efectivo. Bueno, básicamente eso es lo que le quise traer para tener un poquito de justificación por qué el SLT podría ser un tratamiento o considerar un tratamiento de primera línea, sobre todo en pacientes que tienen glaucoma leve o hipertensos ocular. Podría ser una muy buena alternativa para iniciar el inicio de este tratamiento en este tipo de pacientes. Bueno, si hay algunas preguntas, me gustó para poder resolverlas también. Excelente, Carlos. Súper, súper presentación. Te felicito. Y sí, claro, la terapia de primera línea es lo ideal, ¿no? Mucha gente ya lo está usando y me incluyo, que le doy las dos opciones a los pacientes, ¿no? O unas gotas, en este caso sería la prosanlandina, que es la que menos, más adherencia tiene al paciente, ¿no? Como el OPRIX, que me encanta. O SLT, ¿no? Acá hay unas preguntitas, este, Carlos. Sí, sí, sí. Ah, pero Waldo quiere comentar, así que me doy de acuerdo con Waldo. Waldo, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Hola, hola, Juan Carlos. Carlitos, ¿qué tal? Bueno, ya. Sí, bonita la presentación, el resumen, pero quiero detallar algo. Bueno, con bastante expectativa estuvimos a la espera de estos resultados del estudio Lai, ya el año pasado. Y diríamos con, también, gran sorpresa, ¿no? Al hallar estos resultados que nos decían que el tratamiento de primera línea, que podía ser tratamiento de primera línea con los resultados y el seguimiento a largo plazo, ¿no? Pero, en realidad, un poco de sorpresa porque no es lo que hallamos en los pacientes, por lo menos los especialistas de la coma cuando seguimos esos pacientes, no son nuestros resultados, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al detalle del estudio, si se han dado cuenta, y Carlitos lo ha dicho, como tratamiento inicial, lo que llaman pacientes, o sea, el grupo de estudio de estos pacientes fueron pacientes vírgenes. O sea, pacientes naive, como le llaman en el inglés. Y esos pacientes, pues, no los recibimos en el consultorio de la coma, usualmente. Usualmente, estos pacientes son primero vistos en los consultorios, muchas veces de oftalmología general, en los servicios, en los centros médicos, digamos, generales, donde lo ve el oftalmólogo y le hace el seguimiento, le da tratamiento, le da su prostaglandina, su timolol, etcétera, y ya no se envían a los centros especializados cuando el paciente ya está con mucho tratamiento, no controlan o ya tienen efectos secundarios del tratamiento. Entonces, la respuesta en estos pacientes ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, solamente cabe recalcar que los estudios que estás presentando, Carlitos, es en pacientes vírgenes. Y ahí la llamada de atención a todos los médicos, los oftalmólogos, y bueno, también los oftalmólogos especialistas en glaucoma, que ven a los pacientes desde la primera vez, ¿no? Darles esa chance, antes de empezar el tratamiento médico, darles esta chance porque como ha sido demostrado, no solamente te ayuda a controlar, igual que una gota, la presión, sino te ayuda a tener menos catarata, porque el uso de gotas a largo tiempo igual te va a producir cataratas. Además, la incomodidad del paciente de estar poniéndose todos los días, el ojo rojo, el estar gastando en gotas, todo eso ha sido demostrado ya incluso con costo de efectividad de que el tratamiento inicial de estos pacientes debería ser con un SLT. Entonces, ahí recalcar ese punto que es importantísimo. Y yo sé que muchos de ustedes que son especialistas de glaucoma también reciben muchos de estos pacientes ya politratados. y es muy diferente, incluso ya ha sido reportado, hay algunos reportes que dicen que los pacientes que están usando la tanoprosa, el efecto de este SLT es menor, ¿no? Y es un factor de riesgo para que no responda igual. Ese es uno. Y el otro comentario que quería hacer es, bueno, dentro de las contraindicaciones o de los pacientes que en teoría no se benefician del efecto del SLT, refieren a los pacientes con ángulo estrecho, ¿no? Entonces, ya hay estudios también que demuestran de que si el ángulo está estrecho, uno puede realizar su láser, iriotomía o irioplastía, abrir el ángulo, y es posible utilizar en estos casos, ¿no? Y poder hacer que estos pacientes con ángulo estrecho también se beneficien del tratamiento. Y lo último, el uso de los AINES o de los... de la prenisolona cetato, de la prenisolona de los corticoides, después del tratamiento, un tanto ha sido discutido, ¿no? Porque a veces lo que, en teoría, lo que se intentaba ver o esperar era de que haya algo de inflamación para que esto pueda modificar toda la zona del... pueda modificar a nivel del cuerpo ciliar y así pueda tener un mejor efecto. Pero, digamos, también hay estudios actuales que dicen de que no hay una alteración al respecto y que pueden ser usados. A veces hay pacientes que se inflaman demasiado y usar estos medicamentos no disminuye su efecto. Bueno, esos comentarios que... Justo hay un estudio que compara los dos grupos, ¿no, Waldo? Uno que no utiliza antiinflamatorios y el otro que sí. Y el efecto es el mismo, ¿no? Pero también, ¿no? Sí, bien importante la reflexión de Waldo. Sí, efectivamente, estos resultados que vemos en el estudio de GANES son para pacientes, como lo llaman en México, de primera vez, ¿no? O sea, pacientes vírgenes que no han recibido medicación. Efectivamente, como dice Waldo, coincido completamente, pacientes ya tratados o que vienen con medicación que muchas veces nos vienen a la consulta médica de especialistas en glaucoma que han sido derivados, ya vienen con medicación con una, dos o hasta tres medicamentos o incluso hasta cirugías previas, el efecto no es el mismo como el que estamos viendo en pacientes nuevos. Y de estos pacientes nuevos, los que mejor responden incluso son los hipertensos oculares y los que tienen un glaucoma leve en relación a los que tienen un glaucoma sansal. Completamente de acuerdo con Waldo. Y es así, en que el estudio efectivamente son pacientes NICE, como lo llaman en el que se llama. Y este, sí. Y también hubo un estudio comparando si es que a un paciente luego del SLT le puedes dar corticoides versus aires. Entonces había el temor un poquito, le doy corticoides después del láser, del SLT. Ahí tú quedas, Carlos. Quedas. Yo generalmente siempre lo he hecho doy aires. Prefiero dar aires. Yo también. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me pasó que le di corticoides a un paciente y me respondió y... Hubo un pico de presión horrible. Con eso aprendí que nunca más. O sea, un antiinflamatorio no esteroideo y con eso me ha ido bien. Exacto. Claro, como solamente queríamos desinflamar el cemento anterior como hay en el cemento. Entonces, sí. Ah, perdón. Sí. Sí, sí. Dime. No, te iba a comentar de algunas preguntitas que nos han llegado por el chat. Nos dicen ¿qué distancia más o menos haces entre spot y spot? Realmente van prácticamente casi juntos. Como son tamaños grandes de 400 litros, o sea, tamaños grandes van juntos. Y más o menos vamos a ver que alcanzamos a colocar unos 25 disparos o spots por cuadrante. Más o menos esa es la distancia que nos bajamos al momento. ¿Qué es lo que se recomienda realmente? En cambio, en el ALT sí teníamos que dejar una distancia. Hay una distancia. Esa es la otra pregunta. ¿Qué diferencias tú encuentras entre el ALT y el SLT? Ya. Lo que pasa es que el procedimiento busca ser lo mismo y realmente en estudios nos hemos dado cuenta comparando a ambos SLT y ALT que la presión final lograda es muy similar. Lo que sí la diferencia está básicamente en una de las diferencias porque pueden haber otras más es la cicatrización que va a producir el ALT en la malla trabecular que ya no nos va a permitir retratar o afectar un poco más a la malla trabecular. A diferencia del SLT que vamos a poder hacer retratamientos. No podemos retratar al paciente para seguir conseguiendo mejor baja depresión incluso. después ¿has tenido algún tipo de complicación en tu experiencia con el SLT en el postoperatorio? Tuve por ahí un pico de presión pero más allá de eso no tenía bueno al menos no lo he no digamos siempre comentando con los pacientes algunos algunos pueden haber manifestado un poquito de ardor malestar pero que es muy transitorio lo que sí tuve es un pico de presión que tuve que iniciar meditación para bajar la presión o ser un alfagonista pero se logró controlar la presión oye Carlos también en el momento que uno hace el procedimiento por más que no es invasivo de todas maneras al paciente le molesta un poquito ¿no? por más parámetros bajos que utilicemos ¿no? exacto siempre le molesta un poco y he tenido una experiencia también que me hablan mucho de que les molesta un poco la cabeza dolor de cabeza fotofobia un poco ¿no? entonces uno le tiene que hablar al paciente esto antes del procedimiento ¿no? que va a doler un poquito de repente dolor de cabeza fotofobia que al momento de salir con lentes negros ¿no? ¿cómo ha sido para ti? sí exactamente igual sí el paciente hay que avisarle porque uno por los síntomas que van a estar posteriores pero durante el procedimiento siempre hay que avisarle que a veces puede haber un poquito de dolor y que es algo tolerable porque no sé si se han dado cuenta en la colocación del SLT los primeros disparos van tranquilos pero ya terminando casi el paciente ya empieza a notar un poquito de dolor no es un dolor fuerte de hecho nos permite terminar el procedimiento completo pero sí hay que ir avisándole al paciente como dice Juan Carlos también hay que avisarle que mejor traiga unos veintitos oscuros que puede haber un poco más de sensibilidad a la luz la fotofobia y que va a haber algunas molestias sobre todo oculares superficiales y el dolor de cabeza que está en causas más frecuentes de efectos adversos posteriores al ase están las molestias oculares de superficie y el dolor de cabeza pero ya lo has comentado contigo y otra pregunta muy interesante es ¿gradúas tú el láser? ¿cómo gradúas el láser? si el paciente tiene por ejemplo mucha pigmentación en el ángulo o menos pigmentación en el ángulo ¿cómo sabes que estás yendo con buenos parámetros? ok ya es siempre recomendable para tener estos casos por ejemplo primero si tienes un glaucoma como un clásico de ángulo abierto no es que esté muy pigmentado sino una pigmentación normal tienes que uno hay que de preferencia ir yendo de a poco yo empiezo generalmente y mucho también depende del equipo el equipo por ejemplo vamos a decir una marca pero para hacer la diferencia respecto a la pregunta que ha venido por ejemplo el ELEX yo lo siento que el disparo es un poco más intenso en relación a otro no quiere decir que por eso porque es más intenso es que es más efectivo no, no sino que en la caída del ácido el paciente lo remota un poquito y notas también el disparo como se hace de notorio entonces yo empiezo generalmente con parámetros bajos que pueden ser de 0.6 0.7 ¿no? y de ahí vas a regular si el paciente ya me llega sí y eso depende también del lente ¿no? yo me he dado cuenta yo estaba utilizando mucho el que tú utilizas tú utilizas el latina ¿no? el latina sí uso el latina el lente latina y con eso siempre empezaba con parámetros un poquito más altos pero utilizo mucho hace tiempo ya el segal ¿no? que ese es el nuevo lente de gonoscopio que es súper bueno y mis parámetros son de 0.3 por ejemplo porque el índice de refracción baja bastante también tiene que ver fuera de la máquina el lente que utilices el lente que utilices la magnificación que tiene lente influye bastante sí por ejemplo ha habido trabajos de administración que han comparado yo estuve revisando también un doctor que comparó colocar láser en una frecuencia en un poder de 0.3 a 0.6 milijoules y de 0.7 a 1 milijoules comparó trató mallas traduculares lo hizo por un tiempo corto en cuanto a la intensidad no encontró una diferencia entre poner más cantidad o menos cantidad para lograr el objetivo o la eficacia de bajar o sea el poder no es un predictor de éxito en el SLT claro que tenemos que ver siempre que aparezca la burbuja ya sea con un poder bajo o con un poder alto por cómo responde la malla tradicional de 100 pero sí yo también voy regulando de hecho si me llega un paciente con mayor pigmentación como bien comentaste sí empiezo con algo más algo más de poder claro y sobre todo también ver las burbujas estas burbujas que salen eso nos da una idea si estamos con los parámetros muy altos o muy bajos ¿no? Exacto también la intensidad de la burbuja ¿no? Sí porque muchas veces le damos con el spot y salen burbujas grandes y salen con mucha cantidad y muy rápido eso para mí es que estoy con parámetros muy altos para ese paciente por ejemplo ¿no? y ahí lo vas regulando ¿no? Vas regulando la intensidad exacto vas bajando un poquito el poder de la intensidad de acuerdo a cómo vas siguiendo y mucho influye ahí la decisión del médico del médico del especialista cómo estoy llevando a cabo el manejo durante el procedimiento ¿no? ahí va a ir ajustando de acuerdo como vimos Juan Carlos las burbujas cómo se van formando o de repente bajaste ese poder y ya no ves burbuja entonces tienes que subirlo un poquito entonces ahí también va 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 requiriendo esa parte ¿no? También influye un poco la presión también de tu paciente ¿no? también de repente bajar de acuerdo como bien venga la intensidad de la presión intraocular también podemos fluir sí por eso no es que hay una estandarización por eso esto comentamos no hay una estandarización de parámetros van a tener mucho el manejo del médico durante el procedimiento cómo van a ayudar a los pacientes ¿no? Claro acá hay otra pregunta también si has tratado a pacientes que tienen entre un fármaco dos fármacos tres fármacos el SLT ¿también lo has hecho en ellos? Muy inusual que esté haciendo cuando vengan pacientes con tres medicamentos dos medicamentos prefiero prefiero vamos a decir iniciarlo o reforzar no solamente de inicio como lo hizo el estudio sino también justo a ver a veces si buscar algún refuerzo cuando la presión ocular no es muy elevada y no he logrado presión meta si este paciente viene con una medicación o puede ser también ¿no? Dos habría que evaluar un poquito pero más allá de dos arriba tres ya no estoy prometiendo mucho lograr porque ya el efecto la eficacia va a ir claro mire ¿tienes alguna pregunta? ¿te ha gustado alguna pregunta? ¿quieres preguntar algo? y acá también nos preguntan doctor ¿cómo es su manejo en pacientes por ejemplo vírgenes les deja una gota para evitar este pico inicial y en pacientes que ya tienen algún tratamiento les quita el antiglaucomatoso se los deja ¿cómo es su manejo ahí? ok interesante pregunta ya por ejemplo lo que hago yo es si es que viene un paciente virgen bueno ahí no hay problema empiezas terapia y bueno conforme vas vas viendo los resultados de tu tratamiento yo lo cito generalmente a la semana veo cómo está la presión intracular al mes ya tengo bastante logrado el objetivo final y hay otros estudios que nos dicen que a los tres meses van pasan los radiocultivos completos ya de láser yo lo que hago es en ese lapso yo veo si necesito bajar un poquito más mi presión yo voy a adicionar medicación por eso es que nunca le prometo al paciente que es un tratamiento que no va a usar gotas porque no conocemos realmente la respuesta futura de nuestro paciente yo le digo que si hay probabilidad de que puedas usar una gota antes de tratar de láser eso va a depender mucho de la respuesta de la malla trabecular como haya sido pacientes que ya vienen tratados por ejemplo con medicación depende si es una prostaglandina podrías retirarlo unos días antes unos días seman antes que puede llevar a más inflamación con la cadelaxia y luego ya restaurarlo ¿no? puedes hacer lo mismo también con con las medicaciones suspenderlos unos días antes porque también hay que saber que uno suspende medicación una semana previa por decir o cinco días antes y el efecto sobre el cuerpo es un diagnóstico que podría seguir y puede seguir hasta tres cuatro semanas no es el tiempo de watch out de un diagnóstico ¿no? o sea yo más que todo podría en alerta un poco a la prostaglandina y lo que sí hago después del láser después del láser y yo le digo al paciente que todavía no se coloque sus gotas porque nos daría ver el efecto puro puro de láser luego del procedimiento y según eso yo le voy agregando ya su meditación que tenía entonces de acuerdo a eso ¿no? Entonces ¿cómo es tu protocolo por ejemplo postoperatorio SLT? ¿no les das hipotensor? ¿cómo haces? Una vez que yo he terminado por ejemplo el tratamiento de láser y le digo al paciente si no suspendí el tratamiento previo al paciente le digo que no se lo pongo que no se lo vaya a poner para ver cómo ha respondido con el láser y según si es que he logrado una presión meta con el puro láser pues ahí ya lo voy manteniendo o si no he logrado la presión meta le voy agregando con el medicamento o no se acuerda como él ya tiene o sea más o menos el esquema y que yo manejo ¿no? no es que no es que le pongo el láser yo tenía dos medicaciones por ejemplo una medicación y yo sigo la usando vamos a ver cómo ha respondido si no si con el láser ha logrado conseguir la presión meta o no se lo voy a manteniendo en el puro pero también claro en mi caso generalmente les dejo un antiinflamatorio no esteroideo y una gota hipotensora me gusta mucho después de dejar una abrimonidina dos veces al día pero por el espacio de unos 10 días y de ahí lo corto o sea les dejo por 10 días y cito al paciente entre 20 días a un mes para ver cómo está ya claro claro sí efectivamente igual yo también agrego un aides un aides porque siempre los inflamatorios siempre trato de tratarlo y este muy bien muy bien no es como ah mire esta pregunta está muy buena miren cómo es tu tratamiento o sea en en cuadrantes ¿no? tú te vas de frente a 360 o comienzas primero con 180 ¿cómo vas? yo prefiero siempre 360 siempre 360 que he visto que también es lo que hacen la mayoría de trabajos ¿no? porque aquí queremos lograr conseguir la baja de la presión mientras más logremos bajar esa presión es mejor para el paciente siempre he visto con los 360 grados y aproximadamente 100 esportes 100 disparos en los 4 grados esa es otra de las preguntas doctor siempre 100 disparos no tiene porque aquí la doctora que está nos pregunta ¿qué piensa en aumentar mayores disparos en vez de mayor poder? lo que pasa es que cuando hacen los 360 grados más o menos uno se va a dar cuenta que la malla completa la has tratado con un promedio de 100 esportes un promedio o sea la o sea has cubierto casi totalidad un promedio de 100 puede haber sido 90 sí exacto más o menos por ahí ese promedio ¿no Carlos? exacto exacto o sea uno evalúa en el tratamiento tiene un cuadrante y lo ha hecho con unos en promedio unos 25 disparos entonces si yo voy con menos disparos quiere decir que estaría tratando menos cuadrantes ajá hay otra pregunta no miren del doctor Jorge Alvites exacto él nos pregunta que si puede usar después de un SLT el micropulso por supuesto después de cuántos meses ¿no? exacto ya una pregunta yo generalmente me gustaría ver el efecto completo por ejemplo un SLT hasta en un periodo por ejemplo el estudio de la IP luego lo consideró a partir del segundo mes poder hacer un tratamiento nuevo los otros estudios recomiendan que la presión la mejor presión lograda con un SLT puede ser a partir de esos tres meses o sea si buscamos de repente complementar con algo más podríamos considerarlo el tratamiento SLT podríamos pasar en una en un micropulso etcétera para ver o sea salvo que nuestra presión no haya sido lograda nuestro SLT no haya sido efectivo pues la presión sigue alta entonces tal vez antes podríamos llegar a partir claro a ver en cuanto a la duración del tratamiento en su experiencia doctor ¿cuántos años ha visto estabilidad en sus pacientes? ya generalmente está reportado que son tres años el tratamiento yo siempre digo al paciente mira vamos a buscar la regla vamos a buscar este tratamiento que nos ayude en un promedio de tres años puede ser un más menos lo hizo eso por ejemplo la regla puede ver antes puede ver después pero según mi experiencia sí pues más o menos es el tiempo que estamos sobreviendo generalmente al segundo año estoy bien bien trato de evaluar bien cómo va mientras el paciente ha estado logrando una presión tarde claro el promedio es más o menos tres años a mí también entre tres algunos algunos son un porcentaje bajísimo les dura cuatro o cinco años pero la gran mayoría tres años y como que le ofrezco de volvérselo a repetir nuevamente en ese tiempo si la presión por A o B motivo sube un poco ¿no? exacto es como el láser el micropulso en ciclo G6 claro por ejemplo siempre le digo a mi paciente hemos visto que el láser el SLT va perdiendo fuerza en el tiempo el micropulso también va haciendo así el ciclo G6 por eso también si cuando le doy un ciclo G6 le digo al paciente que va a requerir probablemente dos tratamientos uno de inicio que vamos a empezar y otro que va a ser en sexto mes a la o al año porque va el tratamiento puede ir perdiendo casi siempre le digo que el tratamiento va a costar en dos partes una al momento y otra a los 26 y a la el SLT también va a perder entonces estos tratamientos tienen esa vamos a decir una de sus desventajas es que van perdiendo algo de fuerza en el tiempo perfecto doc acá nos vuelven a preguntar ¿cuánto tiempo debo esperar para decir que mi tratamiento fue efectivo y cuánto porcentaje de reducción de presión tengo que encontrar en el paciente? ok ¿cuánto tiempo para ser efectivo? yo más o menos tengo la idea de un paciente que al mes vamos a ver el efecto casi en un 100% a la semana estamos en un 90% 80% y al mes un 100% es el tiempo que espero para evaluar mi tratamiento así al 100% la otra pregunta me dijiste perdón la otra pregunta el tiempo y ¿cuál es el el porcentaje de baja de presión del procedimiento? ya está el procedimiento está de acuerdo con los estudios baja entre un 20 a un 35% la presión intrativa puedes esperar eso pero esto va a depender como dijo igual si el paciente es de primera vez si es un paciente nuevo en tratamiento si es un paciente reaccionado va a depender un poquito también de esos factores así es bueno parece que hemos contestado prácticamente todas las preguntas no sé si algún ponente tiene algún comentario algún participante quiere opinar no es así estamos casi por terminar la sesión doctor Avilés hola hola acá estamos eso muy bien Carlitos excelente hemos escuchado resumen mucho de la práctica de cada uno solamente la posición la solapada de los spots creo que me pareció no lo comentamos a diferencia de la RT que son spots de 50 mil acá son spots azorapados y de acuerdo con Carlos yo también trato 360 grados no incremento la intensidad si es que considero necesario pero no hago más spot porque ya no tendría anatómicamente más espacio también manejo solamente con antiinflamatorios no esteroideos en postoperatorio y en principio yo trato de no quitarle drogas para poder ver el efecto del láser y voy quitándolas progresivamente y si alguna droga retiro son las prostaglandinas que son las que me pueden inflamar lo otro es siempre espero yo espero un poquito más yo espero seis semanas para poder hablar un poco de la efectividad y si los tiempos mucho depende que es la pregunta que me iba a hacer a ustedes ¿no? ¿qué es lo que le ofrecen al paciente? o sea ¿qué es lo que le dicen al paciente cuando le ofrecen el tratamiento? si los reportes son a tres años en la práctica uno puede darse cuenta que más o menos en el rango de dos años es lo más seguro ¿no? y hay pacientes que duran seis meses entonces un poco es eso lo que yo siempre les digo a los pacientes trato de no darles expectativas de los tres años porque muchas veces es difícil manejar un paciente cuando este paciente no llega a los tres años yo les ofrezco así el rango de dos años un poco menos pero Gustavo antes ¿cuánto le ofrecíamos antes? hace unos años cinco años decíamos si no me equivoco ¿no? no esto te va a durar por cuatro o cinco años ¿no? mira en ese punto en ese punto no mira en ese punto yo siempre mira las lutas farmacéuticas son amigos nuestros son aliados estratégicos en el manejo de todas estas cosas pero ¿por qué es que la 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 trabeculoplastía sea ALT o SLT ¿por qué no ha crecido en el mundo como dio crecer? porque más fuerte es la industria farmacológica y estamos nosotros siempre atosigados por ella y nosotros eso ha hecho que no se le dé espacio a esta tecnología entonces el otro punto es que siempre quien te ofrece un producto te va a ofrecer el máximo de su bondad y no mienten al decir que puede durar cinco años pero tú hablas estadísticamente en el rango un intervalo con fidelidad al 95% y tienes picos para arriba y picos para abajo que eso es lo que uno debería de ver entonces yo siempre he tenido mucho reparo en decir lo que nos dice la la literatura no la literatura sino la la los que proveen el producto ¿no? y basarnos un poco más en nuestra experiencia y es siempre es bueno decir al paciente algo que sea estadísticamente más probable alcanzarlo que algo que no porque yo le puedo decir si te pudo durar cinco años y de los 100 pacientes que opere alcanzarán cinco años muy poquitos ¿no? pero si a todos le digo mira lo más probable que te dure un par de años probablemente la mayor cantidad de pacientes queden satisfechos entonces yo creo que va un poco por ahí es interesante ver que hay muchas personas que hacemos esto y yo creo que nuestra propia experiencia es la que nos va a dar la mayor solidez en nuestros conceptos ¿no? así que este nada yo creo que me parece muy bueno haber tocado este tema Carlito la verdad que has hecho una revisión muy muy exhaustiva y compartir esto nuestras experiencias creo que es lo más rico de una charla académica ¿no? o sea Juan Carlos Carlos no sé quién más esté presente ahorita podemos tener experiencias ¿te quiere comentar nuevamente? está Waldo Waldo también está ¿no? pero tenemos estas insulentes pero el buscar justamente la experiencia de múltiples oftalmólogos que nos dejemos a esto es lo que nos va a ayudar a orientarnos a tomar decisiones ¿no? obviamente 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 siempre respaldados en evidencia científica como nos ha traído el caso Waldo ¿quieres comentarnos algo? sí hubo una pregunta anterior con respecto al con respecto al al micropulso ¿no? recordemos que el micropulso es una forma de entregar el láser y cuando entregamos diferentes tipos de láser en el trabéculo pues hay varias modalidades el que más conocemos es el argón como el clásico que produce una cavitación hueco y digamos es más traumático lo otro es el SLT que estamos usando lo otro también una forma de entregar el láser en el trabéculo es el micropulso que también digamos se habla muy poco pero hemos hecho un reporte nosotros ahí en Clínica Vista sobre algunos resultados de usar el micropulso en el trabéculo y la otra forma de entregar y otra modalidad también es el uso del pascal ¿no? que en realidad es un milipulso entonces son formas de poder entregar y hacer de que el trabéculo produciera una modificación en la estructura o este aumentar su drenaje con alguna forma de estímulo el otro comentario que quería hacerlos y tal vez el último es con respecto a la facilidad de uso nosotros nos dicen poner o no poner pacientes que ya han sido ya vienen tratados recuerden ustedes ¿cuánto tiempo les dura poner un SLT y con qué facilidad lo ponemos y cuáles son las complicaciones que dan? es muy pocas complicaciones y el tiempo que lo ponemos es rápido es un procedimiento bastante sencillo no es un procedimiento que tienes que llevarlo a hacer la operación es un procedimiento que se hace el paciente se sienta le hace el procedimiento y se acabó entonces desde el punto de vista costo-beneficio es altísimo para el paciente y probarlo no está mal porque si le da efecto incluso en aquellos pacientes que están usando dos o tres gotas se le da esa chance se le da esa opción porque muchos de ellos sí pueden responder a pesar de que muchos de ellos no responden o responden menos de los que son pacientes vírgenes pero muchos de estos pacientes sí responden entonces darles esa opción es digamos una buena alternativa por la facilidad de uso por el tiempo rápido las pocas molestias y el paciente se puede estar ahorrando mucho tiempo dinero y molestias usando las gotas ¿no? porque Waldo la inversión que el paciente hace o sea es grande al principio pero a la larga se ha visto que da efecto y es mejor que usar las gotas porque con las gotas me parece que gastan un poquito más de dinero al final y fuera de eso como bien lo dijiste la adherencia ¿no? o sea el paciente no se echa nada está con su vida normal y se está controlando fuera de todo y ni hablar de los picos de presión ¿no? o sea dentro de la curva de estos pacientes hay un mejor control ¿no? no hay muchas subidas y bajadas y el control de la presión es un tanto más estable ¿no? así es así es excelente que bueno que han participado todos en contar sus experiencias también Carlos muchas gracias por tu presentación estuvo muy muy buena gracias Waldo por participar Gustavo lo máximo gracias a todos por estar con nosotros estas mañanas y distraernos un poquito como siempre les digo le damos un aplauso fuerte al doctor Carlos Rospigliosi por su excelente presentación abrimos gracias gracias a ustedes gracias Gustavo gracias a Juan Carlos Waldo cuídate saludos a todos muchas gracias a todos un abrazo un fin de semana un abrazo fuerte a todos un fin de semana gracias 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 a todos un abrazo fuerte a todos un abrazo fuerte a todos que le damos un abrazo fuerte a todos